Últimas noticias internacionales. Senadores de Estados Unidos manifiestan su preocupación por el despido de los fiscales que fueron designados por el Titán. Biden solicita a la Corte Suprema ratificar la Obamacare. Ahora también estamos en Telegram. Si deseas suscribirte a nuestro canal, envíanos a través de Telegram un mensaje al número que ves en pantalla y de esta manera podrás recibir nuestras informaciones a través también de este canal. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias internacionales donde a diario les traemos completos reportes informativos sobre lo que está aconteciendo en nuestro planeta. Seguimos, amigos, con información de Estados Unidos y esta polémica que sigue existiendo en este país tras el cambio del poder, tras el cambio de administración y las decisiones que se están tomando por parte de Biden. Una de ellas, amigos, y que fue compartida recientemente, fue la decisión de despedir, solicitar realmente la renuncia a todos los fiscales federales que fueron designados por el presidente saliente de los Estados Unidos. Una decisión que de alguna manera nos sorprendió porque ya varios expresidentes han cumplido, han realizado este tipo de acciones en el pasado. Sin embargo, se le cuestionó de alguna forma que se hiciera así tan rápidamente, sin consultas y en los primeros días de su gestión. Y algunos que están seriamente preocupados por esta decisión sin miramientos y sin consultar son senadores, no solamente senadores republicanos, sino también algunos demócratas. Es el caso, por ejemplo, de los senadores de Illinois, Dick Dorbin y Tammy Dutward, quien señalaron en un comunicado que estaban decepcionados por la decisión del gobierno de Biden de reemplazar al fiscal federal John Lodge, quien se ha desempeñado como el principal fiscal federal del Distrito Norte de Illinois desde el año 2017. Y han indicado que si bien están de acuerdo con la agenda de justicia penal de la administración de Biden, están decepcionados con esta decisión de despedir específicamente a este fiscal sin consultarlos. Además, estos senadores detallaron que en el año 2017 un comité de selección no partidista brindó su apoyo para que el señor Lodge ocupara este cargo y el Senado además lo confirmó por unanimidad. Entonces han indicado en este comunicado que si bien el presidente tiene derecho a destituir a los fiscales federales, existe un precedente de que los fiscales federales del Distrito Norte de Illinois permanezcan en el cargo para concluir investigaciones delicadas. Creen además que se debe permitir a este fiscal específicamente que continúe en su puesto hasta que su sucesor sea confirmado por parte del Senado y además instan a la administración de Biden a que permita hacerlo. De manera similar, el senador republicano por Iowa, Chuck Grossley, escribió una carta a la Casa Blanca solicitando al presidente que consulte a los senadores del estado de origen antes de destituir a los fiscales. Es lamentable, escribió en esta misiva, que estén tomando estas medidas sin que se anuncien los reemplazos. También es preocupante que su administración no haya consultado con los senadores locales sobre esta decisión y que algunos de estos fiscales federales puedan estar involucrados en investigaciones delicadas. Grossley también argumentó que aunque Biden tiene derecho a remodelar la administración, a cambiar algunas de sus políticas en interés del estado de derecho, instó al presidente a no simplemente despedir a todos los fiscales estadounidenses que fueron designados por el titán, por el presidente saliente, excepto a los dos que son obviamente más visibles, que son los fiscales David Wise, que supervisa la investigación fiscal de Hunter Biden, hijo del actual presidente, y John Dorham, que ha sido designado fiscal especial para investigar los orígenes de la investigación de contrainteligencia contra el titán y Rusia, quienes van a permanecer en el cargo de acuerdo con la confirmación que hizo la Casa Blanca. El consejo que le ofrece este senador republicano a Biden es que se tome el tiempo para tomar esta decisión, pero hacerlo bien. Ve a quien tiene investigaciones importantes en curso y asegúrese de que el pueblo estadounidense tenga confianza en la independencia del Departamento de Justicia. Así que amigos, como vemos, es un tema bastante sensible y polémico que atañe a las decisiones y también al poder de cada uno de los estados en los Estados Unidos. Y otra decisión, amigos, y con esto pasamos a la siguiente noticia que está generando polémica, es la solicitud que acaba de realizar Joe Biden a la Corte Suprema de ratificar por completo la Obamacare. Amigos, hablamos de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible que se conoce en Estados Unidos como Obamacare y que el gobierno de Joe Biden ha asegurado debería ser ratificada por completo revirtiendo la postura de su predecesor en un caso clave cuya decisión todavía está pendiente en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia presentó una carta para notificar al máximo tribunal del país, que ya no se apega a las conclusiones del informe que fue presentado previamente durante la administración del presidente anterior. El caso sobre esta Ley de Salud se debatió una semana después de los comicios presidenciales del año pasado. Y se trata de al menos el tercer caso, amigos, en el que el nuevo gobierno está cambiando las posturas del actual presidente, del presidente saliente, frente a la Corte Suprema. Ya sabemos que los dos casos adicionales a este son, por ejemplo, el plan del presidente saliente de construir tramos del muro en la frontera entre Estados Unidos y México, y también una medida que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México hasta su fecha de audiencia en tribunales estadounidenses. Son entonces estas tres las decisiones que el gobierno de Joe Biden está tratando de cambiar su postura, porque la postura que tenía el anterior presidente es totalmente diferente a la nueva que ha planteado Joe Biden. En este caso de la Obamacare, el gobierno saliente pidió a los jueces que anularan por completo la Ley de Salud promulgada durante la administración de Barack Obama, cuando, por cierto, Biden era vicepresidente, y con la cual unos 23 millones de personas obtienen seguros de gastos médicos. La disputa está específicamente relacionada con un cambio ocurrido en el año 2017 en una cláusula de esta Ley de Salud que, de acuerdo con lo que han señalado diferentes opiniones legales, resulta inconstitucional. El Congreso eliminó las sanciones estipuladas en la ley para quien no contara con seguro de gastos médicos. El gobierno pasado respaldó la postura de Texas, que fue el que demandó ante la Corte Suprema, y otros estados republicanos también lo hicieron, de que si una parte tan importante de la ley era inválida, entonces toda la ley debía ser inválida. De tal manera que ellos solicitaron esto ante la Corte Suprema. Ahora bien, este respaldo que hizo el gobierno, la administración anteriormente, fue tumbado ahora por esta nueva carta que envía la administración de Biden a la Corte Suprema. Y en la misiva, el Departamento de Justicia asegura que la cláusula, conocida como mandato individual, sigue siendo constitucional, pero incluso si la Corte decide lo contrario, el resto de la ley debería permanecer intacta y aplicándose para beneficio de todos los estadounidenses. Y contrario, amigos, a la postura a la oposición que había asumido el gobierno republicano anterior, Biden ha hecho un llamado a fortalecer esta ley y ya se reabrieron incluso las inscripciones para aquellas personas que pudieran haber perdido su trabajo y, por ende, su seguro médico debido a la pandemia de COVID-19. Recordemos, amigos, que esta ley, la Obamacare, como se conoce en Estados Unidos, o la Ley de Cuidados de Salud a Bajo Costo, fue firmada en el año 2010 e impulsada por el presidente Barack Obama y realmente es una reforma de salud destinada a ser el seguro médico más asequible y más accesible para todos. Una reforma que fue aplaudida por muchísimos sectores, sobre todo los más desposeídos, pero también fuertemente criticada y que ha generado bastante polémica en Estados Unidos. Hasta acá hemos llegado, amigos, en este reporte informativo. Queremos una vez más agradecerles por su compañía, por sus preferencias y recuerden dejar sus comentarios que son muy valiosos para nosotros. Hasta una próxima oportunidad.